Buenos días ya estamos a lunes estoy como lo podéis ver súper cansada pero bueno hago un tiktok para... me voy a ver un poco las cosas para... bueno mañana tengo que hacer bastante cosas creo que ya voy de retraso para ir al trabajo y antes de ir al trabajo tengo que comprar cosas hacer mi lunchbox y me quedan como 15 minutos voy a hacer un día muy largo espero que se escuche súper bien porque ya hice un get way with me en mi casa en Lille pero se escuchaba súper mal así que bueno lo intento otra vez a ver qué tal mi maquillaje bien ya me hice el pelo con aloe vera me hice las curls a ver cómo me queda cuando está con este seco voy a usar este colorete de siempre y luego uso dos capas de rimel diferentes ahora os enseño primero es este y el segundo es este este es de Maybelline Colossal Curl Curl Benz y es este MAC que es como dry shampoo para pestañas y ya está ya me voy a poner vaselina y ya y ya y ya ya y ya y ya